Mientras se te acaben las palabras envasadas de la voz que en silencio te llora a gritos Mientras se te acaben las redes de papel para construir paredes a tu alrededor Estamos bien porque tú me gustas más que la miel Mientras no entendamos ahora que marcan los metálicos brillos del reloj Mientras no exista átomo de oxígeno que nos lleve el eco de tu voz Estamos bien porque tú me gustas más que la miel Estamos bien porque tú me gustas más que la miel Estamos bien porque tú me gustas más que la miel Estamos bien porque tú me gustas más que la miel Estamos bien porque tú me gustas más que la miel Estamos bien porque tú me gustas más que la miel Estamos bien porque tú me gustas más que la miel Estamos bien porque tú me gustas más que la miel Estamos bien porque tú me gustas más que la miel Estamos bien porque tú me gustas más que la miel